Escúchame bien lo que te voy a decir porque no lo voy a repetir Ni hoy, ni mañana, ni nunca Yo voy a ser tu novia You and me are done Done Ok, I don't want to talk to you Don't come around here looking for me and my job Espérate, espérate, espérate No hables más, déjame hablar, déjame hablar Baby, listen, I love you Yo a ti te amo, yo no me puedo ver sin ti, cariño You're all I can Mami, please Chico, que no quiero estar contigo Tú eres loco Por favor, de compasión, no me dejes No, no es no Déjame quieta, no quiero saber de ti Eres un psychopath Hablamos, hablamos ¿Estás segura? I love you Amor es como el nuestro que daña a mi pocos Decirlo que en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amor es oír tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No, no debes morir jamás Tranquilo, que lo vas a superar, relájate De verdad Chicos, déjame quieto ya Jerry, con esas canciones, cantando siempre romántica Y ya, ya, pesta ¿Qué pasa? Es que estoy cansado I don't even love her I don't care I don't care, I don't want her anymore